¿Cómo podemos vivir para ser feliz? El tema de celibato, me parece que nos han de faltar tres o cuatro más para terminar antes de pasar al tema de matrimonio, pero de todos modos no te desconectes porque estos temas dan mucha luz y principios tanto para vivir como soltero, como viudo, divorciado, es una belleza entender que la teología del cuerpo está hecha para la gente que tiene la vocación al amor, para la gente que tiene un cuerpo, ¿verdad? Y que últimamente todos tenemos que aprender a amar. Así que, bueno, doy la bienvenida. Siempre comenzamos con una pequeña oración para que el Espíritu Santo de verdad nos ilumine y que sea Él realmente el que viva, trabaje, ore y estudie con nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspirame lo que tengo que decir, lo que tengo que hablar, lo que tengo que callar, como debo hablar, para procurar el bien de las personas, el cumplimiento de mi misión y el triunfo de tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues miren, hoy vamos a leer una catequesis que nos va a confirmar lo que algunas veces les he platicado, como Juan Pablo II retoma temas, parece que repite algunos gestos o algunas expresiones y sin embargo, él lo que está tratando es darnos como una nueva perspectiva de la misma verdad. Así que no se desesperen o no piensen que yo me equivoqué de lección y estoy volviendo a decir una ya pasada. Creo que nunca había descubierto tanta riqueza al estar yendo párrafo tras párrafo en este tema. Y creo que de repaso nos viene muy bien a ti y a mí volver sobre las ideas principales de este celibato. Pues hoy vamos a hablar de la continencia por el reino de los cielos y el etos de la vida conyugal y familiar. En otras palabras, diríamos, si el celibato es un no al matrimonio, nunca sería un no al amor esponsal. Al contrario, toda persona celibato es un sí al amor esponsal, un sí a ser don, un sí a expresarte de muchas maneras en esta capacidad de amar. Es la número 81 y se pronunció el 5 de mayo de 1982 para todos aquellos que tratan de bajar esa catequesis del internet en vatican.va. Número 1. Vamos a empezar con el resumen que hace Juan Pablo II de lo que ya hemos visto en los otros capítulos. Casi siempre acuérdense que cuando él arranca nos está ayudando a recapitular para que no nos perdamos por el camino. Y dice así. Este misterio del signo del matrimonio que nos habla un poquito más de la esencia de Dios, ¿no? Dios que es unión, Dios que es familia. Dado que sus interlocutores se remitían a la ley de Moisés que preveía la posibilidad de nivelo de repudio, él respondió, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Vivimos en un mundo donde hay muchos retos que tenemos, ¿verdad? A veces no nos entendemos y tenemos que remitirnos al principio. Bueno, y hablando de esta posibilidad de nivelo del repudio, pues a nosotros nos simbra con la posibilidad de la fragmentación en tantos compromisos que vemos en nuestra historia. ¿Por qué? Porque pues somos frágiles, ¿no? Traemos heridas, estamos un poco rotitos, ¿verdad? Tendemos a veces al mal, nos confundimos muy fácilmente y a esta época es especialista en confundirnos. Y aún así, Cristo nos lleva al principio, como dice aquí Juan Pablo II, en el principio no era así. Quizá, ¿no? Moisés les dejó liberarse de las esposas y darles ese divorcio, pero lo aclara, lo hizo por la dureza de su corazón. Y Cristo dice, pero, yo os digo, ¿no? Está como recalcando el vínculo del matrimonio que es para siempre, que es total, que es con una persona. Y a raíz de esto, ¿verdad? Comienza luego ya la discusión del celibato por el reino de los cielos y comienza a hablar de los eunucos, como vimos en las catequesis pasadas. Después del diálogo con los fariseos, los discípulos de Cristo se dirigieron a él con las siguientes palabras. Si tal es la condición del hombre respecto a la mujer, no conviene casarse. O sea, si va a estar así de duro, que es un compromiso para siempre, con una, total, libre, fecundo, pues quizá mejor solteritos, ¿no? Estaban los discípulos tratando de escabuirse. Y él respondió, no todos son capaces de entender esta doctrina, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Lo importante aquí es la vocación, ¿no? El llamado al amor que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Quizá a ti te llamó al matrimonio, a mí me llamó a la vida célibre. Y lo importante es entender cada vocación como un don que recibimos. Y si lo recibimos, el Señor nos da la gracia para vivirlo. Tanto la gracia para vivir esa fidelidad eterna, bueno, hasta que la muerte les separe en el matrimonio, como la fidelidad propia de un célibre por el reino de los cielos, esta promesa de castidad. Porque hay eunucos que han nacido así, del seno de su madre, y hay algunos que han sido hechos eunucos por los hombres. Y hay otros que se han hecho eunucos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, entienda. Seguimos profundizando en estos versículos. Número dos. Las palabras de Cristo aluden indudablemente a una renuncia. Se renuncia a un bien. ¿Cuál es el bien que el célibre renuncia? El bien del matrimonio. Y lo tiene que reconocer como un bien. Porque, como decíamos antes, es esa llamada que es casi para la mayoría de las personas. Y de alguna manera el célibre va a ir contra corriente. Pero tiene que tener una explicación grande para renunciar a algo que es bueno, tan bueno como el matrimonio. Y lo es, esta renuncia grande. Y sin embargo, hay un bien mayor que este bien del matrimonio. A usted bien mayor que es Cristo mismo, que es su iglesia, que es el reino de los cielos. Pues bien, y es importante, concluye, que esta renuncia sea consciente y voluntaria. Que nadie nos obligue. Que sea en la libertad del amor. Esta renuncia solo es posible mediante una conciencia auténtica de ese valor que está constituido por la disposición esponsal de la masculinidad y feminidad al matrimonio. Aquí está reafirmando el valor del matrimonio. Para que el hombre pueda ser plenamente consciente de lo que elige, esto es hermoso, debe ser también plenamente consciente de aquello a lo que renuncia. Porque si no, la verdad es que la opción no valdría mucho. Si uno va a renunciar a algo, es porque sabe que hay algo mucho mejor. Y si uno renuncia a algo que no vale, pues su renuncia en realidad no es tan renuncia, porque en realidad ni te importaba, ni era bueno, ni era trascendente. Cuando hay algo que de verdad vale la pena y lo renuncias, llama la atención de cómo pudo haber dejado. Como pasa, por ejemplo, con las familias que van a Semana Santa y vienen de colegios acomodados. Y siempre pienso, cualquiera de estas familias que ha venido a evangelizar o de haber sido esta Semana Santa a descansar en Europa o en una playa hermosa en algún lugar del mundo, y sin embargo están aquí. Y la renuncia es grande. Y sin embargo, ellos están convencidos del bien mayor, ¿no? De realmente tener esa Semana Santa como un medio para encontrarse con Dios y para poder ayudar y dar un poquito de lo mucho que Dios les ha dado a ellos. Bien. Continúa también el Papa diciendo, Cristo de este modo exige ciertamente una elección madura. Lo prueba, sin duda alguna, la forma en la que está expresada la llamada a continencia por el reino de los cielos. Y la opción madura es para ambas vocaciones, no solamente para el celibre. Es un, o sea, conocer que es una opción por vivir en clave de don, de un don radical de uno mismo. Ya sea si estás llamado al matrimonio de él a ella y de ella a él, o si estás llamado al celibato o en este momento todavía tú sí es un sí al espera y no ha llegado el amor de tu vida. Hay una radicalidad en el don de sí que hay que vivir. Y eso es el significado esponsal del cuerpo, el vivir en esta clave de don, y como ser muy conscientes de esta gran capacidad de amar que tiene el ser humano. Porque últimamente sí el Señor, por decir, y espero que no te llamara y tú eres un joven, y todavía ni siquiera te habías casado o, por decir, entrado al convento, no por eso no te vas a ganar el cielo, no por eso no realizaste tu vocación al amor. Creo que la vocación al amor se construye paso a paso, día a día, aunque tenga expresiones más concretas cuando uno ya tiene este compromiso y una opción fundamental en la vocación a la que Dios te llame. 3. Pero no basta una renuncia plenamente consciente del citado valor. A la luz de las palabras de Cristo, como también a la luz de toda la auténtica tradición cristiana, es posible deducir que esa renuncia es a la vez una forma particular de afirmación de ese valor, del que la persona no casada se abstiene coherentemente siguiendo el consejo evangélico. Aquí nos proviene el Papa, no se trata de decir, voy a optar por el celibato porque es un bien, porque es algo bueno, por tanto, es tan bueno que el matrimonio debe ser tan malo. O sea, hay que cuidar muchísimo estas comparaciones. Y el Papa más bien vuelve al valor afirmante de cada vocación y dice, si el celib escoge es porque reconoce un valor en la gente que se casa, pero elige vivir en esta clave esponsal, no para una persona humana, que es lo que hace el matrimonio como un intermediario, aunque últimamente sirves al Señor, pero ya el celib se brinca de alguna manera el sacramento del matrimonio para vivir esta relación esponsal con el Señor ya desde esta tierra, como hemos estado explicando. Continuamos. Esto puede parecer una paradoja. Es sabido, sin embargo, que la paradoja acompaña a numerosos enunciados del Evangelio y a menudo a los más elocuentes y profundos. Es esta paradoja que de alguna manera no significa contradicción, sino nos acerca más bien a un misterio que no es de todo comprensible y entonces se buscan como ciertos elementos que completan una verdad. Por ejemplo, nuestra fe es decir que María es Virgen y Madre. Es una paradoja y, sin embargo, completa lo que realmente es María. O con Jesús, Jesús es hombre y Dios no se contradice, se complementa. Es una paradoja, ¿no? ¿Cómo puedes combinar esos dos términos que aparentemente son opuestos? Y aquí es igual, es una paradoja cuando estamos hablando de la castidad. ¿Cómo puedes estar renunciando a algo y decir que estás renunciando a algo que es tan bello y tan hermoso? ¿Cómo renuncias a algo que es tan bello y tan hermoso? ¡Ajá! ¿Cómo? ¿Por qué alguien que es él y le puede renunciar a algo que es tan hermoso en el matrimonio? Pues por un matrimonio todavía más hermoso. Y por una llamada que viene de lo alto, con una invitación y un cariño hermoso de Dios, que tú respondes desde el fondo de tu corazón diciendo, me encanta mi heredad, me encanta esta llamada, sé que el Señor me hará plenamente feliz. No nos llama para ser infelices, ¿no? Bien, continuemos un poquito más adelante. Dice, la renuncia al matrimonio por el reino de Dios pone de relieve al mismo tiempo ese significado en toda su verdad interior y en toda su belleza personal. Nuevamente, ¿no? Lo que decíamos, cada quien en su vocación debe poner esta opción de la verdad, ¿no? Por la que quiere vivir y de la paz que nace de esta vocación al amor, donde se abraza esa vocación con todas sus exigencias. Y ya lo hemos dicho antes también, no es que solamente el célibe esté renunciando a todos los amores por amar solo a Cristo. El que se casa renuncia a todas las personas excepto a esa persona que ha elegido o la cual forma una familia. Entonces, en ambas vocaciones hay esta renuncia y en ambas vocaciones se necesita esta madurez, esta coherencia y esta paz que abraza las renuncias propias de cualquier opción. Bien, más adelante, en número cuatro, dice, es bastante, un párrafo de resumen, voy a explicar mucho. Así pues, aunque la continencia por el reino de los cielos oriente la vida de las personas que la eligen libremente fuera del camino común de la vida conyugar y familiar, sin embargo, no queda sin significado para esta vida por su estilo, su valor y su autenticidad evangélica. No olvidemos que la única clave para comprender la sacra mentalidad del matrimonio es el amor esponsal de Cristo hacia la iglesia. De Cristo, hijo de la Virgen, el mismo Virgen, es decir, eunuco por el reino de los cielos. En el sentido más perfecto del término, nos convendrá retomar este tema a continuación. Como diciendo, todo esto es tan profundo y tan bello que hablaremos de esto todavía mucho más, más tarde. Aquí Juan Pablo II está diciendo, todo está conectado. Si el célibe afirma el valor del matrimonio y del matrimonio aprende a vivir este significado esponsal, este vivir en clave de donación, el matrimonio también aprende de Cristo, que es el primer esposo, que dice, esto es mi cuerpo, que se entrega por ti, se entrega por la iglesia, y a partir de ahí nos da luz para ambas vocaciones. Me voy a brincar olímpicamente, el número cinco, lo puedes leer, pero bueno, por cuestión de tiempo, vayámonos al número seis. Permaneciendo en el ámbito de las palabras de Cristo, según Mateo 19, es necesario concluir nuestras reflexiones. Y vamos a hacer dos conclusiones importantes de este tema. Primero, si la continencia por el reino de los cielos significa indudablemente una renuncia, esa renuncia es al mismo tiempo una afirmación, la que se deriva del descubrimiento del don, y a la vez del descubrimiento de una nueva perspectiva de la realización personal de sí mismos a través de un don sincero de sí. Lo que aprendemos en nuestra familia de origen es lo que nutre la vocación que luego vivimos. Y nuevamente, todo está conectado. No es indiferente cómo la persona humana, célibe o no, haya visto el amor que se tienen o no se tienen sus padres. La relación que se tuvo fraternal cuando fuiste creciendo, porque en Merma tu capacidad de aprender a dar y a compartir, la relación con los padres nos habla de cómo aprendimos a recibir, y si recibimos y nos quedamos con tanque lleno o no recibimos del todo, etc. Y cuando uno realmente tiene la bendición de vivir en una perspectiva de donación, la propia vocación, muchas veces, de verdad, el origen es haber tenido una familia muy bonita, con sus errores, con cosas difíciles, pero que al final se ve la lucha en el amor. Inclusive cuando alguien se divorcia y trata de permanecer en unas relaciones de educación y de admiración del otro sin hablar mal del cónyuge frente a los hijos, porque eso les puede afectar en su vida entera. Mis padres también tuvieron años donde se divorciaron. Ya no me acuerdo si en alguna cápsula les he platicado la historia de mis papás, pero sí, ellos se divorcian cuando yo tengo 15 años. Es una tragedia que no se la deseo a nadie. Una pesadilla, en realidad, aunque no haya sido de gritos y sombrerazos, la herida que se deja en el hijo es real. Y cuando cumplí 23 años, tuve una de las sorpresas más grandes de mi vida. Cabe decir que cuando se acababan de divorciar mis papás, yo le dije a mi confesor que tenía mucho problema en saber quién tenía la verdad y que por eso a veces los juzgaba. Y el padre me contestó, ¿hace cuánto que se divorciaron tus papás? Y le dije, apenas unos meses. Y entonces me comentó, fíjate, Rebeca, que yo conozco una pareja que después de 8 años de estar divorciados, volvieron a estar juntos. Así que tú no dejes de pedir al Señor, especialmente cuando usted está en la Santa Misa y lo tengas más cerquita de tu corazón, encárgale a Él tus cosas y dile que cuida a tus papás y que ojalá algún día esto se pueda remediar. Y así quedó. Pues cuando cumplo 23 años, en la llamada de cumpleaños, mi madre me dice, bueno, es que en aquel entonces no había celulares, cabe decir, ¿no? Y me llama mi mamá y me dice, adivina qué, tengo una gran sorpresa, un regalazo de cumpleaños. Y yo, ¿qué, mami? Porque está sentada ya, cogí mi banquito, me senté bien. ¿Qué pasó, madre? Y me dice, pues fíjate que tu papá y yo hemos vuelto a vivir juntos. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Perdón, pero no oí. Yo estaba en Estados Unidos y ella me hablaba desde México. Y me dice, sí, así como lo oyes, ¿no? Nuevamente emprendemos este camino en el amor. Y lo veo y digo, wow, no es que hoy las cosas sean reír y cantar y todo sea color rosa, pero sí veo una lucha sincera de parte de ambos, de que gane el amor, ¿no? El amor que se entrega, el amor que es donación, el amor que busca el bien del otro, que es de virtud, ¿no? Quizá no hay esas mariposas en el estómago del enamoramiento que hace mucho tiempo pasó, pero le agradezco a Dios que por lo menos la historia de mis padres haya terminado de esa manera y que yo ahora pueda comprender a cualquier persona que llegue y me platica de estos efectos tremendos del divorcio y que también pueda ser yo una fuente de esperanza para también esta vocación. Ya no sé ni por qué dije eso, pero bueno, cuando no recibimos de nuestra familia esta nutrición de amor y estos ejemplos, pues es muy fácil, por ejemplo, que un célibe viva como un solterón, ¿no? Un solterón medio amargado, medio estéril, porque nunca aprendió cómo se vivía en clave de don este significado esponsal del cuerpo. Y segundo, segunda conclusión, dice, aunque la continencia por el reino de los cielos se identifique con la renuncia al matrimonio, que en la vida de un hombre y de una mujer es el inicio de la familia, no se puede de ningún modo ver en ello una negación del valor esencial del matrimonio, más bien al contrario, la continencia sirve indirectamente para poner de relieve lo que en la vocación conyugal es perenne y más profundamente personal, lo que en las dimensiones de la temporalidad corresponde a la dignidad del don personal vinculado con el significado esponsal del cuerpo en su masculinidad y en su feminidad. ¿Qué tal, eh? El celibato sirve para poner de relieve esa vocación matrimonial y la dignidad de este don personal que se hace en ambas vocaciones. Finalmente ya, el siete, ya vamos a acabar, tranquilos. De este modo, la llamada de Cristo, la continencia por el reino de los cielos, justamente asociada a la referencia a la resurrección futura, tiene un significado capital no solamente para el etos y la espiritualidad cristiana, etos, lo propio de corazón de la conciencia, corazón de la ley, y la espiritualidad cristiana, sino también para la antropología y para toda la teología del cuerpo que descubrimos al analizar sus fundamentos. Recordamos que Cristo, refiriéndose a la resurrección del cuerpo en el otro mundo, dijo, pues cuando resuciten de entre los muertos, no tomarán mujer ni marido. Estas palabras, ya analizadas anteriormente, forman parte del conjunto de nuestras consideraciones sobre la teología del cuerpo y contribuyen a su construcción. Así que, pues como conclusión, recordemos nuevamente, todos y cada uno de nosotros, por el hecho de tener un cuerpo, por el hecho de ser cuerpo, como dice Juan Pablo II, yo soy mi cuerpo, por el hecho de ser quienes somos, tenemos un significado esponsal y hay que vivirlo en la donación, en la capacidad de amar, en esa entrega radical de uno mismo a los demás. Cuando vivimos así, vivimos la vocación al amor, es esencia nuestra, como fuimos creados para amar y para ser amados. Así que te invito a que esta semana, trates de vivir en esta clave de cómo busco el bien para los demás, cómo busco hacer feliz a otro, cómo puedo entregarme en tiempo, en oración, en ayuda económica, una ayuda concreta a los demás para experimentar, aunque sea difícil, al final, definitivamente, siempre se experimenta una gran satisfacción y podemos hacer sonreír muchísimo a Dios nuestro Señor.